Antes de comenzar, les pedimos por favor apagar o poner en modo silencio sus celulares y demás equipos de comunicación para evitar interrupciones. Buenos días. La Universidad de AFIT y su Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno les dan la más cordial bienvenida a la tercera versión del Foro de Finanzas Sostenibles, donde queremos ahondar en conocimientos clave sobre el financiamiento climático, sus necesidades y desafíos particulares. Queremos resaltar la importancia del financiamiento para la adaptación en Colombia y su relevancia dentro del contexto de la descarbonización, la transición energética y el impulso de las energías renovables en nuestro país. La Universidad está convencida de la importancia de promover conversaciones articuladas entre la academia, el sector público, el sector privado y la sociedad civil en temas claves que contribuyan en la construcción hacia un futuro sostenible. Sean todos bienvenidos. Agradecemos a todas las personas que hoy nos acompañan en este evento, a las empresas que hicieron posible este foro al promover conversaciones entre los diferentes actores de la sociedad. Un agradecimiento especial a las empresas patrocinadoras. Tostadito Susanita, Celsia, Idea, Postobon, XM y Finance in Motion. Para hacer la apertura formal del foro, invitamos al decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de AFIP, César Eduardo Tamayo Tohón, quien brindará unas palabras de bienvenida. ¿Cómo? Ya va, por un minuto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero disculparme por estos minuticos que empezamos un poco más tarde. Y también, pues, creo que este auditorio se va a ir llenando en la medida que pasa la mañana. Una de las dificultades que tenemos aquí y que creo que la tienen en muchos lugares que concentran poblaciones grandes, lo estábamos comentando hace un minuto con nuestro conferencista Joaquín Bernal, es la afluencia de carros. Parquear en EAFIT es una tarea, no es tan fácil, digamos. Por eso, entonces, eso explica parte de esto, pero, digamos, todavía nos cuesta cambiar algunos comportamientos. EAFIT está tratando de crear conciencia para movernos en esa dirección, hacer unos cambios comportamentales. Justamente, esta es la Semana de la Sostenibilidad en EAFIT y que enmarca este foro. Y en la Semana de la Sostenibilidad tenemos también, por ejemplo, mañana es nuestro día sin carro. Mañana, por si a alguno de ustedes se le había pasado, es de EAFIT, tiene que venir mañana, a menos que vengan en carro eléctrico, mañana no hay entrada al parqueadero de EAFIT. Todo parte de este esfuerzo de generar conciencia y agencia. Así que, bueno, primero era como ese pequeño comentario, esa observación y disculpas. Y ahora sí, de nuevo, como decía Sandra, pues bienvenidos a la Universidad de EAFIT. Que yo quisiera que todos ustedes vieran como su socio estratégico para las finanzas sostenibles. La semana pasada, la enorme presencia de Jengura enriqueció un montón de espacios de esta ciudad. Y con ello nos invitó, nos dejó, yo creo, una especie de reintrospección y una reflexión sobre la importancia de cuidar este planeta que habitamos. El cambio climático ya está empezando, pues ya está teniendo efectos que estamos sintiendo en ámbitos, en un montón de ámbitos variados cada vez más cercanos. Y por eso es importante que desde los que nos dedicamos a pensar en las finanzas, desde la iniciativa empresarial, se tenga ya no solamente conciencia sobre el problema, sino conciencia sobre la responsabilidad y sobre la agencia que tenemos para implementar cambios efectivos, para hacer realmente la diferencia. los estudios que tenemos disponibles, que son estudios con gran incertidumbre, pero aún con esa incertidumbre, la evidencia que tenemos o los estudios que tenemos, todos apuntan a que invertir en esto es rentable. Los costos de no hacerlo serían muy superiores, van a ser muy superiores. Entonces, por eso Eafid, en este ya es el tercer foro, como ven, ha querido tener el liderazgo, convocar a esta conversación, no solamente a esta comunidad, a esta región, sino a todo el país. Aquí, en estos tres foros que hemos tenido, han venido personas de todo el país, porque queremos ser el epicentro que convoca esta conversación. Y por eso, ya en este tercer foro, ustedes van a ver cada vez menos que hablamos, por ejemplo, de la necesidad de movilizar recursos. Eso es una cosa que ya hemos ido superando. Entonces, todavía hay algo de eso, pero vamos a ir trascendiendo ya más sobre hablar sobre estrategias efectivas para movilizar esos recursos. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de mecanismos, vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar del rol del sector privado, vamos a hablar de financiación de la transición, de renovables, vamos a hablar de adaptación. Con una agenda, un grupo de expertos, digamos, tenemos una alineación, como dirían, de expertos, de personas que han dedicado buena parte de su vida a pensar este que es un problema difícil, que vienen de, ustedes miran la agenda, vienen de todo el espectro que esto necesita, de la universidad, de la empresa, del Estado. Ahí van a ver todo, representantes de estos tres sectores, en la agenda, porque es un problema que requiere, no solamente pensarlo desde diferentes lugares, sino que requiere coordinación. Hay acciones que no pueden hacerla solo, ni el Estado, ni la academia, ni la empresa. Entonces, quisiera agradecerles a todos los panelistas que han aceptado esta invitación, a todos los que nos han acompañado con este foro, desde el comienzo, por supuesto, a los patrocinadores, al equipo organizador que viene organizando este foro ya hace tres años. Espero que se lo disfruten, espero que lo gocen, espero que sea oportunidad también para aprender de estas experiencias, para llevar a sus compañías, por ejemplo, experiencias y conversaciones sobre posibilidades de lo que concretamente ustedes pueden hacer en sus compañías, pero que también que sea la oportunidad para crear conexiones entre ustedes, para, por fuera de este foro, compartir esas experiencias, hacer como transferencia de algunos de esos conocimientos que han adquirido en variadas como frentes. Así que disfrútenselo, gócenselo y como les decía, sigan viendo a la Universidad AFIP como esos socios de ustedes cuando quieran pensar en los problemas de finanzas sostenibles. Les bienvenidos. Gracias, decano. Queremos contarles que tanto las memorias del encuentro como los certificados les serán enviados a sus correos electrónicos la próxima semana. Conocer los efectos macroeconómicos del cambio climático en Colombia y sus implicaciones en el crecimiento económico en la posición externa del país, en las finanzas públicas, entre otras, son cruciales para que los diferentes actores puedan tomar acciones hoy que nos beneficie como sociedad. Iniciamos con la conferencia titulada Cambio Climático y Estabilidad Financiera a cargo de Joaquín Bernal. Joaquín Bernal es asesor del gerente general del Banco de la República de Colombia desde septiembre de 2018. Anteriormente fue subgerente de sistemas de pago y operación bancaria, responsable de las infraestructuras de liquidación de pagos y valores del Banco Central. También ha sido viceministro técnico en el Ministerio de Hacienda, director de cambios internacionales, investigador senior y jefe de finanzas públicas del Banco de la República. Consultor de ONU para la Contraloría General de la República en funciones de la Dirección Financiera de la CGR, secretario general administrativo e investigador económico en FEDESARROYO, coordinador de los programas de pregrado y de posgrado en economía de la Universidad de los Andes, entre otros. Joaquín, bienvenido y adelante. Muchas gracias a la Universidad de AFIT, doctor César, Diana, muy amables por esta invitación. Yo vengo a compartir con ustedes un documento que hicimos con el equipo de estudios económicos del Banco de la República sobre los efectos macroeconómicos esperados del cambio climático. Ese trabajo quedó publicado en una publicación institucional que tenemos en el banco que se llama la revista ESPE. Me va a tocar hacer la presentación realmente muy, muy rápido porque el trabajo abarca mucho tema y yo revisando mi presentación es probable que esté un poco larga. Entonces, les pido excusas si en muchas de las filminas voy a ir más rápido de lo que de pronto ustedes desde el auditorio están en capacidad de leer, pero que quede la referencia de esta publicación donde ustedes pueden consultar los detalles. Para contextualizar un poco, también es importante entender que este es uno de los primeros ejercicios de alcance macro comprensivo que hacemos en el banco. El banco, pues, obviamente tiene un interés en este tema de cambio climático desde hace mucho tiempo y ha hecho, pues, distintas publicaciones, pero yo diría sobre temas un poco más concretos, específicos, muchos de ellos en el pasado como más microsectoriales, muchísimo sector agrícola, por ejemplo, una línea en la que trabajó mucho Carlos Gustavo Cano. Entonces, este es un trabajo introductorio en el que además nos apoyamos para, digámoslo así, algunos de los, si puedo llamarlo, de los ejercicios cuantitativos en una fuente indirecta que es una red que crearon los bancos centrales europeos y norteamericanos y que hoy, pues, prácticamente toda la comunidad de bancos centrales del mundo hace parte de él que las siglas en inglés son NGFS, la red para el enverdecimiento del sistema financiero y ese fue un input muy importante porque para el momento en que hicimos este documento en el banco todavía no teníamos desarrollados modelos propios, es algo que todavía está en desarrollo en el banco. Entonces, van a ver que ese es como el subyacente con base en el cual hacemos unos ejercicios de alcance general como los que vamos a ver en la primera parte de impacto sobre crecimiento económico y luego son los inputs para unos ejercicios un poco más sectoriales en sector externo, finanzas públicas, estabilidad financiera y en realidad también el contexto de todo y muy especialmente de la última sección es una revisión de literatura sobre la materia. Bueno, entonces empecemos con lo que nos dice un poco la literatura a nivel mundial sobre el posible impacto o el impacto esperado del cambio climático sobre el PIB mundial en el agregado. Lo que uno observa cuando revisa la literatura y las estimaciones sobre la materia es que en general la dispersión es muy alta. No hay consenso evidentemente entre todos los académicos, entre todos los bancos centrales, los gobiernos, etcétera, etcétera, sobre la calibración de un modelo único que permita como quien dice el consenso absoluto sobre esas estimaciones. Son modelos que cada vez son más sofisticados, cada vez obviamente hay más información sobre esta materia. Entonces, lo que uno ve es que con el paso del tiempo, eso sí, con el paso del tiempo hay una evolución hacia tender a converger a unos rangos, digamos, un poco menos dispersos de estimaciones. Ustedes ven por aquí, ven estimaciones, claro, un trabajo que ya tiene algunos años de haber sido publicado, donde la pérdida en el PIB mundial hacia el 2100, y esa es la otra característica, ¿no? Sobre todo la primera generación de este tipo de modelos tenía una perspectiva de muy largo plazo, tiene una pérdida del PIB del 23%. Ya los últimos modelos como por ejemplo este de NGFS tienden a, de todas maneras, a apuntar a un deterioro significativo en el largo plazo con esta perspectiva del año 2100, alrededor del 7-8% como, digamos, media de las estimaciones. Como señalaba, pues un poco lo que la literatura nos dice es que hay digamos dispersión, pero en general sí hay un cierto consenso en cuanto a que los países tropicales y nosotros nos ubicamos justamente en esa parte del globo y países de menores ingresos van a ser los más afectados por el cambio climático. Ni que decir países como Bangladesh, como Pakistán, etcétera, etcétera, las islas del Caribe, nuestra zona Caribe, etcétera, etcétera, probablemente van a ser los más afectados. Y también hay un claro consenso en que hay que tomar acciones a la mayor brevedad posible porque en la medida en que fortalezcamos y profundicemos nuestras políticas de mitigación, pues obviamente se van a amortiguar esos impactos con una perspectiva de largo plazo. Desacuerdo, como les digo, los modelos son muy variados, lo que llaman la función de pérdida que es la forma como digamos las mayores temperaturas impactan negativamente la actividad económica, pues sobre eso hay una mayor diferencia entre los modelos y también en cómo operan los mecanismos de adaptación, por ejemplo, a través de la migración nacional e internacional, cambios en especialización sectorial en los países, entre otros los modelos cada vez más pero las primeras generaciones de estos modelos no tienen tanta sofisticación y desagregación sectorial como uno quisiera, eso va cambiando con el tiempo, va mejorando con el tiempo pero pues ahí queda un trabajo de calibración mayor que hacer. Sobre vacíos en la literatura, pues obviamente como les digo, hay una gran incertidumbre, pues todo esto es sujeto a perfeccionamiento con el tiempo pero ciertamente hay una gran incertidumbre sobre la calibración efectiva de estos modelos. Bueno, luego entonces con base particularmente en la información que esta NGFS ha producido para distintos países del mundo y entre esos nosotros justo nos beneficiamos en la etapa final de nuestro documento pudimos darle un poquito más de tiempo a la publicación del documento para beneficiarnos de la primera generación llamémoslo así de publicación de modelos de NGFS que los primeros fueron muy agregados y finalmente logramos beneficiarnos de unas estimaciones que hicieron para Colombia porque para ese momento en el banco todavía no teníamos nuestro modelo propio entonces tomamos esa información y con nuestras propias técnicas de modelación tomando nuestra propia información de Colombia tomando las estimaciones del marco fiscal de mediano plazo como base de referencia hasta el año 2032 y extrapolando de allí en adelante con la información de NGFS produjimos estas estimaciones para Colombia en esto es muy frecuente trabajar con escenarios posibles alternativos entonces tomando pues o inspirados en NGFS tenemos escenarios de políticas actuales que es digamos así como el peor escenario posible no estamos haciendo lo que debemos hacer en materia de mitigación luego uno de transición demorada y es un poco lo que en el peor de los casos esperamos que estemos viviendo y es que las decisiones políticas toman un tiempo cuesta tomarlas pero una vez que son tomadas como va a haber mayor profundización de los daños entonces esas políticas van a tener que ser mucho más rigurosas y otro escenario en donde muy rápidamente que es el de cero emisiones a 2050 los países desde mediados de esta década o sea como quien dice desde ya estamos a mediados empezamos a tomar medidas un poco más serias consistentes con el acuerdo de París somos serios somos rigurosos y trabajamos coordinadamente a nivel internacional entonces se producen estos escenarios que como ven estamos cerca a los estimativos internacionales de pérdida del orden del 8% de aquí al 2100 pero si tomáramos acciones prontas se podrían mitigar esos efectos apenas a pérdidas del 2% con un horizonte al 2100 esto lo comparamos con otros estudios que se han hecho para Colombia un poco ustedes observan lo mismo en los más recientes hay un poquito más de convergencia a resultados en un rango digamos un poco más parecido los primeros entre otros este de DNP que ya tiene unos años de haber sido publicado se concentraba exclusivamente en los riesgos físicos los modelos de NGFS ya tienen en consideración un poco digámoslo así también los efectos de la transición bueno pasemos entonces a lo sectorial empecemos por algunas estimaciones de equilibrio parcial esta es una limitación de estos ejercicios que hacemos en esta primera generación son ejercicios digamos un poco más de tipo sectorial no no tenemos en consideración pues una serie de efectos de equilibrio general por falta de modelos propios sobre esa sobre esa materia como les señalaba pero de todas maneras estos ejercicios nos dan a nosotros un sabor de lo que podemos esperar en la materia y sobre todo vamos a ver que uno de los esfuerzos que hacemos en este documento es sobre todo comparar el impacto del cambio climático en distintos escenarios como los que les señalé anteriormente de digámoslo así de mantener las políticas actuales relativamente de inacción de las de transición demorada y de los consistentes con el acuerdo de París ese sí es algo que vamos a ver en estos análisis sectoriales que sí nos dan digamos un sabor de los efectos de tomar medidas oportunamente entonces en esta sección de sector externo buscamos establecer la incidencia de los riesgos asociados con el cambio climático sobre la posición externa de Colombia en el largo plazo proyectamos con base en la experiencia del periodo de 1995 hasta el año 2020 hacemos unas regresiones para identificar los determinantes de la balanza en cuenta corriente de Colombia y una vez entonces identificados los determinantes y tomando la información de NGFS y las proyecciones de crecimiento económico para Colombia de la sección anterior se hacen las extrapolaciones hasta el 2050 en este caso y en vamos a ver en la mayor parte de las siguientes secciones trabajamos con un horizonte un poco más más acotado bueno entonces en esta aquí sintetizamos muy brevemente los determinantes con base en las regresiones para el periodo de 1995 o 2000 y vamos a ver que eso es muy significativo para las estimaciones de largo plazo porque en realidad los principales determinantes estructurales de la balanza en cuenta corriente en Colombia lo identificamos en la población en dependencia y en la expectativa de vida de la población eso son pues un poco los aspectos demográficos y los sí los aspectos demográficos y algunos aspectos estructurales pues de de la evolución del PIB en Colombia son como los fundamentales llamémoslo así de los determinantes de de la cuenta de la cuenta corriente no tenemos elementos realmente para identificar cómo podría evolucionar en el largo plazo el sector petrolero que bien sabemos en el caso colombiano representa las exportaciones mineroenergéticas en el caso colombiano representan entre el 40 y el 50% de las exportaciones en los últimos años es probable que según evolucionen las políticas en ese sector en Colombia como lo estamos ya empezando a vivir este año ya estamos viendo que hay una una afectación de la producción petrolera y carbonífera en Colombia y de pronto pues lo que venga en materia de sector externo se acelere a unas velocidades pues que hace unos años no hubiéramos pensado que fuera posible pero cuando hicimos estos ejercicios pues realmente no es fácil incorporar eso en las proyecciones entonces trabajamos sobre digamos lo que estos determinantes más la información de NGF sobre crecimiento esperado de largo plazo para Colombia y sobre la evolución del precio del petróleo de aquí al 2050 podrían tener como consecuencia sobre el balance del sector externo en Colombia pero como les digo sobre todo con un objetivo muy importante y es comparar entre distintos escenarios climáticos entonces esto es lo que presentamos en esta en esta gráfica en la mitad en el de la mitad es como el escenario de políticas de políticas actuales obviamente el escenario de políticas actuales para un país exportador minero energético llamémoslo así es el más favorable pero pues lo tenemos allí como referencia de los otros dos escenarios alternativos y es qué nos pasan frente a escenarios de transición demorada y qué nos pasa frente a escenarios de cero emisiones netas entonces tenemos básicamente que de manera consistente a partir más o menos del año 2030 se podría deteriorar del orden del punto 2% del PIB permanentemente la posición de balanza de pagos en cuenta corriente de Colombia en un escenario de cero emisiones a 2050 con respecto a un escenario digámoslo así de políticas actuales nuestras principales conclusiones es que entonces este déficit aumenta a medida que el mundo evoluciona hacia una transición hacia fuentes de energías renovables y hay cambios en las preferencias de los consumidores pues en esta materia y pues los efectos acumulativos de ese deterioro que identificamos en la cuenta corriente tendríamos más o menos hacia el año 2050 un deterioro equivalente al 2.3% del del PIB de activos externos netos colombianos o sea deuda externa pérdida de reservas internacionales etcétera etcétera bueno entonces pues conclusión Colombia es un país exportador minero energético y en consecuencia las políticas de transición en el mundo y en Colombia en particular pues obviamente van a tener una afectación sobre la posición externa de Colombia en materia de finanzas públicas en materia de finanzas públicas vamos a ver después de hacer un diagnóstico de la literatura etcétera etcétera vamos a ver unos ejercicios son unos ejercicios aún más digamoslo así acotados son unos ejercicios contables de equilibrio parcial en donde nosotros mismos hacemos ciertos supuestos sobre qué pueden significar las políticas climáticas y qué afectación tendría sobre la posición de finanzas públicas de Colombia me estoy adelantando a la siguiente sección pero es muy importante así como señalé en el sector externo que entre el 40 y el 50% de las exportaciones de Colombia están relacionadas con el sector externo pues en materia de finanzas públicas en Colombia también hay una diría dependencia de pronto es una palabra un poco excesiva pero si hay digamos una incidencia muy significativa de los ingresos asociados con el sector minero energético en términos de dividendos de ecopetrol en términos de impuestos a las petroleras especialmente ecopetrol pero las otras productores de petróleo en Colombia carbón etcétera etcétera ni que decir a nivel departamental y municipal que reciben las regalías petroleras y tienen ustedes saben la diversificación de la base tributaria departamental y municipal en Colombia es muy baja hay dependencia por ejemplo a nivel departamental pues básicamente en impuestos relacionados con vicios a nivel municipal hay un poquito más de fortaleza particularmente en las grandes ciudades como Medellín como Bogotá que tienen impuesto predial impuesto de industria y comercio etcétera etcétera pero cuando uno se mueve a la si puedo llamarlo respetuosamente la periferia de Colombia entonces ahí si ve uno que el tema de las regalías tiene una importancia muy grande Guajira Cesar Arauca Casanare etcétera etcétera es muy importante tenerlo presente para esta discusión que vamos a ver a continuación la literatura a nivel internacional nos dice que frente a esta situación del mundo pues es muy importante que enderecemos digámoslo así las señales de precio en la economía hasta hace muy poco tiempo la generación pues de gases de efecto invernadero pues básicamente era una externalidad sin costo para los agentes contaminantes esto poco a poco se ha ido modificando y lo que la literatura dice a la mayor brevedad posible en esta materia tenemos que enderezar las señales de precio de los mercados internacional internalizar esas externalidades que los agentes económicos empiecen a sufrir las consecuencias de la generación de CO2 y entonces ya un buen número un número creciente de países en el mundo está adoptando impuestos a la generación de CO2 a la generación de carbono y pues un poco lo que discute la literatura por supuesto eso va a tener un efecto sobre muchos agentes económicos y particularmente sobre personas de bajos ingresos en términos de su factura de energía eléctrica en términos del costo de transporte público etcétera etcétera entonces pues también muchos de los modelos ponen de presente que si el producto de estos impuestos se canalizara hacia subsidios a las personas de menores ingresos afectadas por impuestos crecientes al carbono pues se mitigarían los impactos distributivos negativos y mientras tanto pues esas señales de precio pues sí inducen entonces a los agentes económicos a tomar decisiones mejor orientadas en materia de asignación de recursos desacuerdos desde la literatura cuánto tiempo va a durar esta transición qué capacidad política va a haber de tomar las decisiones con respecto a los niveles adecuados etcétera etcétera bueno esto es un poco a lo que hacía referencia anteriormente sobre la importancia de las rentas petroleras aquí tenemos solamente hasta el año 2021 la información que presentamos pero la importancia de las rentas petroleras como proporción de los ingresos de Colombia esto pues obviamente en los últimos tres años está mucho más arriba este es a nivel regional como proporción del PIB esta era como proporción de los ingresos del gobierno del gobierno nacional bueno qué tenemos en Colombia en Colombia se introdujo en el año 2016 mediante ley 1819 un impuesto al carbono fue de los más o menos primeros países de América Latina que introdujo un impuesto al carbono eso digamos reconozcamos y aplaudamos pero por otro lado reconozcamos que es realmente un impuesto de un nivel muy bajito del orden de más o menos 5 dólares por tonelada de CO2 cuando lo que recomienda la literatura digamos moderadamente para países en vías de desarrollo deberíamos apuntar a 50 dólares por tonelada países más desarrollados deberían apuntar a algo entre 75 y 100 dólares por tonelada de CO2 entonces qué bueno que estemos en eso pero realmente reconozcamos modesto lo que tenemos y pues eso se ve en los recaudos tributarios no entro en muchos pormenores realmente el recaudo tributario ni siquiera medio billón de pesos anual a pesos de hoy en día realmente frente a un presupuesto nacional de 500 billones de pesos porque realmente estamos hablando de algo muy modesto y en términos de destinación de los recursos empezó inicialmente asignándole los recursos en una buena medida si mi memoria no me falla 75% al fondo de sostenibilidad ambiental y después de los acuerdos de paz eso quedó destinado prácticamente al fondo Colombia en paz y algo a la unidad de gestión de riesgos y desastres sobre la cual prefiero omitir opiniones bien listo esto es un poco entonces miren como proporción de PIB lo que esto genera realmente es algo pues muy modesto y hacemos entonces como les decía unos ejercicios en este documento hacemos unos ejercicios bajo ciertos supuestos unos ejercicios acotados como les digo ejercicios de equilibrio parcial de naturaleza fundamentalmente contable pero como con el ánimo de comparar el impacto de distintas políticas bajo los tres escenarios que les señalaba anteriormente primero como referente un contrafactual sin cambio climático no entro en la metodología de cómo es el contrafactual sin cambio climático pero ese es digámoslo así como el rasero de comparación y luego entonces hacemos escenarios de políticas actuales de transición demorada y de cero emisiones 2050 un poco como en todas las secciones anteriores ahí están los supuestos entonces unos supuestos que van desde en las políticas actuales entonces un poco más caída de los ingresos tributarios un poco más de gastos en apoyar en subsidiar la transición demográfica etcétera etcétera y estos son los resultados de síntesis básicamente un deterioro de nuestras finanzas públicas desde finales de esta década más o menos del orden entre el escenario de políticas actuales y el escenario más estricto de cero emisiones de más o menos del 1% del PIB en forma consistente a través del tiempo tales que con una perspectiva a 2050 terminamos terminamos acumulando una deuda pública mayor como en el equivalente más o menos al 15% del PIB del PIB y como les digo y eso pues con unos supuestos con unos supuestos digamos un poco acotados nada muy extraordinario en materia digamos de políticas muy rigurosas en la transición demográfica entonces ya teníamos habíamos visto el campanazo de alerta en el sector externo en este de finanzas públicas de alguna manera diría que el campanazo es incluso más es de alerta de alerta mucho mayor bueno estabilidad financiera básicamente el mensaje central de toda la literatura es que la creciente severidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos así como los esfuerzos por converger a una economía baja en carbono pueden generar costos y pérdidas para las instituciones financieras sin duda aquí en la universidad de la FIT y en la facultad estoy seguro que este es un tema que han trabajado ustedes muchísimo voy a ir muy rápidamente primero a contarles algunos estudios muy interesantes y digamos de esfuerzos significativos particularmente que han hecho el banco mundial y el fondo monetario internacional para Colombia y luego presentamos un ejercicio que es el primer ejercicio que hacemos desde el banco de la república con las herramientas del banco de la república de estabilidad financiera que son unas de las herramientas mejores en el país en calibración en esta materia y les presentamos el contexto del primer ejercicio que se hizo en el banco de la república en esta materia que plasmamos en esta publicación bueno de los trabajos para Colombia el primero al que hacemos referencia es un trabajo del banco mundial es un trabajo que básicamente bueno tiene dos componentes tanto el riesgo físico como el riesgo de transición en el riesgo físico se concentran particularmente en efectos de inundaciones e inundaciones de distintos grados llamémoslo así de severidad y en materia de transición pues obviamente es el incremento de el costo de el costo de la generación de ¿cómo se llama? de CO2 y la imposición de tarifas sobre esa generación bueno los resultados nos dicen que en escenarios básicos se puede esperar una caída entre punto 3 y 1.1 puntos porcentuales en la relación de solvencia como consecuencia de lo que se espera de esas más frecuentes inundaciones sobre la cartera o sea el canal de transmisiones inundaciones afectan particularmente el sector agrícola transporte en fin los sectores como más relacionados con las afectaciones del cambio de cambio climático generación de energía etcétera etcétera y eso entonces afecta la cartera la calidad de la cartera de las entidades financieras y ese deterioro en la en la relación de la calidad de cartera de las entidades financieras de la calidad de riesgo de la calidad de cartera afecta la relación de solvencia de las entidades financieras bueno esos son como los escenarios básicos si tomamos los escenarios digámoslo así un poco más extremos y lo decimos estresamos los modelos y decimos qué pasa si esto se conjuga con una recesión económica así sea transitoria pues los deterioros que encontramos son mayores hasta 3.2% puntos porcentuales pero un mensaje muy importante es que pues obviamente no todos los bancos terminan afectados de la misma manera aquellos bancos que tienen mayor exposición a los sectores más afectados agricultura transporte generación de energía eléctrica etcétera etcétera pues obviamente son bancos que pueden tener una situación un poquito más de mayor de mayor agudización en ese deterioro sin embargo el mensaje central en realidad es que es manejable es manejable en un horizonte a 2050 y lo mismo en términos de riesgos de transición solo que en riesgos de transición voy a hacer un poco más de énfasis en el siguiente trabajo que es un trabajo del Fondo Monetario Internacional que se concentra más específicamente o sea mientras que el del Banco Mundial mira los dos lados pero sobre todo hace mucho énfasis en los riesgos físicos inundaciones este del Fondo Monetario Internacional se concentra básicamente en mirar especialmente el riesgo de transición el riesgo de transición es que pasaría en Colombia si el impuesto al carbono pasa de ese nivel que tenemos de 5 dólares por tonelada a 75 dólares por tonelada en un horizonte de tiempo relativamente corto obviamente ese es un escenario muy fuerte muy estresado aquí rápidamente en las negrillas concentren su atención de cuáles son los sectores que resultan más afectados de nuevo por la vía del deterioro de la calidad de cartera hasta llegar al indicador de solvencia de nuevo estamos hablando de situaciones que son manejables para el sistema financiero colombiano y un mensaje que se saca de esto también es que entonces el Fondo Monetario hace otros escenarios que pasa si no fuera a 75 que sube el costo 75 dólares por generación de tonelada de CO2 sino a 50 25 etcétera etcétera y pues como es apenas de esperarse el impacto es menor el riesgo de transición es menor pero obviamente pues la recomendación es empezar en esta materia tan pronto sea posible en el caso del ejercicio que hacemos en el Banco de la República es tomamos el modelo de estabilidad financiera del Banco de la República hacemos un ejercicio en donde a diferencia digamos un poco de los anteriores el único choque que recibe el modelo es un poco el choque de la evolución de la actividad económica que se deteriora en el largo plazo al 2050 entonces es un ejercicio de sensibilidad puramente macroeconómico del impacto sobre distintos indicadores del sistema financiero de la evolución de deterioro a través del tiempo de la actividad económica en Colombia como consecuencia del cambio climático lo que vimos en la primera sección y los resultados que arrojan los modelos de nuevo comparando los diferentes escenarios políticas actuales transición demorada y cero emisiones sobre el indicador de calidad de riesgo de cartera sobre la rentabilidad de los activos y sobre la solvencia total y los mensajes centrales los resultados se presentan como desviaciones en puntos porcentuales respecto a un escenario base de referencia sin cambio climático sin cambio climático y pues la principal conclusión es que el sistema financiero colombiano es menos resiliente o sea lo impacta más el riesgo físico que el riesgo de transición o sea por las características de la cartera del sistema financiero impactaría relativamente más el riesgo físico que el riesgo de transición a la cartera y a los indicadores de solvencia del sistema financiero colombiano bueno en materia de política monetaria básicamente lo que hacemos es una revisión de literatura no hacemos ejercicios propios entre otras porque la mayor parte de los modelos y de hecho ese era el caso también para los modelos de NGFS eso ha venido sofisticándose sofisticándose un poco más pero para el momento en el que hicimos el ejercicio es una constante a nivel mundial que la mayor parte de los ejercicios de los modelos de política monetaria miran un horizonte de tiempo bastante estrecho típicamente dos años máximo máximo del orden de cuatro o cinco años pero eso ya ya es mucho entonces estos modelos no están calibrados realmente como para elucubrar sobre qué puede ser qué puede pasar en horizontes de cincuenta cien años en lo que sí se digamos hay muchas literaturas cuál puede ser el impacto sobre la tasa de interés natural que es un referente para digamos así la discusión de política monetaria que sí es muy importante y sobre eso entonces compartiremos algunos de las de los mensajes centrales de la de la literatura bueno un mensaje que es muy importante para efectos de la discusión de política monetaria es que en materia de política monetaria es muy clara cuál es la dirección de las políticas que debe adoptar un banco central cuando hay un choque de demanda digamos así la política monetaria está muy bien calibrada para ser efectiva y tener una dirección claramente definida cuando lo que se presenta es un choque de demanda entonces supongamos que hay una caída por un factor exógeno de la demanda agregada el caso de la pandemia por ejemplo cae fuertemente la demanda agregada si no hacemos nada vamos a tener una recesión económica absolutamente monumental para equilibrar la oferta y la demanda entonces la reacción de política monetaria es clarita en su dirección baje tasas de interés para volver a incentivar el incremento de la demanda frente a los choques de oferta las choques de oferta siempre le plantean una disyuntiva muy compleja a los hacedores de política monetaria y eso lo hemos vivido en colombia cuando ha habido fenómenos del niño profundos eso es avisándome que entre otras cuánto tiempo me queda para ver que tanto apuro ya me pasé ah bueno eso es lo que había calculado perfecto estoy perfecto como dicen como volador sin palo hablando como paisa los paisas hablamos muy rápido yo soy paisa de mi acento seguramente ya es muy bogotano porque vivo en bogotá desde los 17 años pero creo que mantuve la velocidad del aula paisa bien entonces el caso que si discute la literatura es que frente a choques de oferta que es lo que podemos esperar con el cambio climático particularmente en sectores muy críticos para la digamos así para los referentes de construcción de índices de precios al consumidor y aún más de consumidores de bajos ingresos lo que podemos esperar con los impactos esperados del cambio climático son afectaciones de oferta afectaciones de oferta de caídas de agricultura de la producción agrícola y ganadera fuerte impacto entonces choques sobre el nivel de precios y entonces viene un poco el tema complejo para la toma de decisiones de política en el caso colombiano con las experiencias incluso niños tan fuertes como si mi memoria no me falla fue el del 2014 tal vez 2013 2014 un niño muy fuerte o ahora recientemente que han sido un poco afortunadamente más transitorios pero yo creo que ese del 2014 una cosa así fue realmente uno de los retos grandes yo recuerdo al interior del banco de la república la complejidad no solamente de las discusiones técnicas sino de la comunicación a la opinión pública de cuál debe ser la reacción de política y la postura de la política monetaria frente a un choque de oferta en general la literatura lo que dice sobre esta materia es pase a través de el choque de oferta se considera que es transitorio deje que el choque de oferta transitorio digamoslo así se manifieste de alguna manera él solito se va a ajustar pero si reaccionamos en la forma tradicional de la política monetaria probablemente lo que vamos a hacer es ser procíclicos y a afectar la dirección del choque negativo entonces se suben los precios por la caída en la en la oferta en el ejemplo que estamos haciendo particularmente agrícola se suben los precios entonces la reacción es pues ahí tenemos un desequilibrio de oferta y demanda tenemos que ajustar la demanda para que bajen los precios y al subir entonces las tasas de interés somos procíclicos agudizamos el choque de oferta eso conceptualmente es un poco lo que podemos esperar que van a ser discusiones cada vez más frecuentes pero además de eso frente a unos choques que ya no van a ser transitorios a través de los cuales podemos simplemente pasar pasar de agache un poco sino que van a ser choques de oferta estructurales permanentes listo entonces esto puede ser más complejo este dilema de política monetaria es más complejo en economías emergentes sobre eso hay una literatura y ese es el caso nuestro colombiano con implicaciones cambiarias también significativas etcétera etcétera entonces bueno un poco de esto ya hice en la filmina en el minuto anterior un poco ya dije cuál es lo que podemos esperar teóricamente y conceptualmente para Colombia con el agravante muy importante para la política monetaria que no solamente tenemos afectaciones transitorias sobre los sobre los precios sino sobre las expectativas de inflación que es el ancla absolutamente fundamental para la política monetaria no entro en los pormenores un poco sobre la tasa de interés natural pero ahora en las conclusiones van a ver que hacemos una referencia sobre eso bueno entonces recapitulando muy rápidamente podemos esperar pérdidas del PIB para Colombia en el mejor escenario de consistente con el acuerdo de París del 2% de aquí al 2100 pero pueden ser mayores en escenarios que no son tan estrictos en términos de las políticas de transición podemos esperar un deterioro del sector externo colombiano podemos esperar en materia de finanzas públicas un deterioro de nuestras finanzas públicas y un incremento de la deuda pública que a su turno tiene consecuencias sobre el sector externo en materia de estabilidad financiera las políticas actuales son las que traerían la mayor afectación por el canal del riesgo de crédito y por el deterioro del ritmo de actividad económica en un escenario de inacción ese es el que tendría mayor impacto sobre el sector financiero colombiano y como este foro es de finanzas sostenibles y una digamos una señal de política muy clara que mientras más rápido actuemos mejor para la estabilidad del sistema financiero colombiano en materia de implicaciones de política monetaria pues un poco lo que les comento va a ser más complejo por el dilema que los choques de oferta le plantean a la política monetaria y también entonces ahí si hago la referencia porque si bien el efecto esperado sobre la tasa de interés natural no es claro y pues hay mucha discusión académica sobre primero que todo qué es ese concepto y en segundo lugar ese concepto qué tan estable es etcétera etcétera pero lo cierto es que aunque hay muchas estimaciones en distintas direcciones y distintos factores asociados con el cambio climático tienen incidencia en direcciones diferentes sobre la tasa de interés natural digamos que el consenso el consenso apunta básicamente a posibles tasas de interés naturales más bajas como consecuencia de todos los efectos del cambio climático lo cual tasas de interés más bajas entonces le reducen los espacios a la política monetaria de reaccionar moviendo hacia abajo la tasa de interés frente a impactos climáticos bueno sobre el sector financiero ya señalamos los ejercicios que hicimos son unos ejercicios básicamente todos de equilibrio parcial no tenemos no teníamos para ese modelo y apenas está trabajando en modelos de equilibrio general si hiciéramos modelos de equilibrio general pues obviamente incorporaríamos otras variables que traerían direcciones de ajuste sobre la economía como por ejemplo la tasa de cambio recortes del gasto público etcétera etcétera un poco para ayudar a a corregir los desequilibrios que nos generan los choques de oferta claramente un llamado a Colombia que tenemos que hacer la transición demográfica ser un país dependiente de exportaciones petroleras y dependiente en finanzas públicas en dividendos e impuestos sobre el sector minero energético pues obviamente es un factor de debilidad de las finanzas públicas colombianas tenemos que reforzar este impuesto al carbono para dar señales correctas al mercado de cuál debe ser la dirección de la asignación de los recursos en la economía etcétera etcétera muchas gracias y espero más o menos haber estado a tiempo gracias y creo que tenemos entonces unos minutos para preguntas abierto muchas gracias muy completa la presentación una primera pregunta y dos si da el tiempo la primera es como algo metodológico para entender un poco mejor porque si no lo puedes explicar por favor los modelos utilizan algún tipo de normalización por ejemplo por región donde está el país o algo así y lo pregunto es porque supongamos que no es el caso de Colombia sino que algunos de estos otros ejemplos en el mundo que también están haciendo estas estimaciones una isla puede reducir sus emisiones pero igual de alguna manera se va a ver afectado entonces el modelo corrige de alguna forma eso o no o qué señales en el mundo se están usando como para normalizar eso un poco y lo último relacionado con esos mensajes que envía sobre pues lo bajo todavía del impuesto o el impacto bajo que tiene el impuesto al carbón es cierto como todavía pensar en lo ideal o en lo recomendable pues sería difícil para el país pero cómo lograr una transición ahí en términos del impuesto específicamente bien muchas gracias la primera estos modelos se han ido sofisticando con el paso del tiempo nosotros aquí en Colombia reconozcamos lo estamos en los primeros pasos y aún más en el en el banco de la república de pronto planeación viene trabajando en unos modelos también más granulares a nivel sectorial sobre todo no sé no sé en el caso de planeación el geográfico sé que el sectorial sí es un poco más más granular pero ciertamente tanto los modelos internacionales como los modelos que de los que disponemos hoy en día en Colombia ciertamente les falta tanto la desagregación geográfica como la desagregación sectorial sectorial de actividad económica reitero planeación sí 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 le he visto modelos en donde distinguen por regiones e incluso están en capacidad de reconocer que los impactos sobre todo de los riesgos físicos son diferentes por regiones los de transición pues evidentemente pues no pero los riesgos de los riesgos físicos si uno encuentra no lo tengo todo en la memoria pero creo recordar por ejemplo la región Caribe en general todo el mar Caribe todos los países que tienen no tienen costas sobre el mar Caribe son de los países del mundo más afectado y luego nos vamos al sudeste asiático toda la línea ecuatorial Bangladesh Pakistán etcétera etcétera claramente son los países más afectados hasta el punto hasta el punto de que es probable que varios islas nación desaparezcan particularmente en el pacífico no en el pacífico profundo Novato y Samoa y etcétera etcétera son países simple y llanamente llamados a desaparecer eso digamos para responder un poco lo regional y lo sectorial y perdón mi falta de memoria bueno y ojo entonces nuestros modelos aquí son más limitados y de hecho nosotros tomamos información de NGFS no teníamos nuestros propios modelos en el banco de la república sino que tomamos los modelos de NGFS para el agregado de Colombia bien que pena la el impuesto el impuesto el impuesto si es un tema muy interesante de discusión y ojalá sea uno de los temas a desarrollar en este foro de una manera muy activa reitero un poco lo que dije es muy positivo reconocer que Colombia desde el año 2016 haya introducido ese impuesto con lo cual ya le empezó a dar una señal a los agentes económicos pero un nivel de 5 dólares por tonelada de CO2 está muy lejos de lo que recomienda la literatura como les digo el Fondo Monetario Internacional en varias publicaciones ha dicho países en vías de desarrollo deberíamos estar en este momento en 25 y apuntar progresivamente hacia el 2050 ir evolucionando algo del orden cercano a 50 probablemente más moderado para países en vías de desarrollo países desarrollados ya debían estar pensando en más de 25 muy rápidamente 2030 estar evolucionando a 50 y ciertamente hacia el 2050 el mundo entero debería estar en 75 dólares por tonelada de CO2 estamos en 5 y no solamente eso sino algo en lo que no hice mucha referencia durante la exposición en áreas del tiempo pero entonces aprovecho ahora sobre todo y eso si es lo primero que encuentra uno en la literatura incluso antes que el impuesto al carbono es desmonte los subsidios a los combustibles fósiles entonces en buena hora este gobierno en el último año y medio dos años se ha dedicado a incrementar el impuesto a la gasolina con unas reacciones de opinión pública complejas pero no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de enfrentarlo del diésel hay anuncios de que lo va a empezar a hacer y al solo anuncio la primera reacción de los transportadores es pues entonces voy a parar el país esa es la complejidad de la economía política de este asunto realmente es un tema muy complejo porque tenemos que ir en la dirección primero que todo desmontar subsidios antes de pasar a lo siguiente que es no solamente desmonte subsidio vaya a precio de mercado sino un sobreprecio de mercado vía impuestos no primero desmontemos los subsidios y realmente el impacto de política va a ser muy muy complejo porque primero son los transportadores después va a ser el transporte público urbano y después van a ser las personas de bajos ingresos que van a decir pues mire esto me está afectando mi canasta de consumo me estoy empobreciendo y vendrá la demanda por más subsidios a hogares de bajos ingresos es un tema realmente muy complejo pero la dirección si queremos evitar estos desastres del cambio climático está pues muy claramente delineada hola buenos días muchas gracias por la presentación me quedo pensando con lo que dices que esta región ecuatorial puede ser de las más afectadas pero como me hace un poco de ruido porque somos potencia en biodiversidad entonces de pronto también se podría ver de que si logramos reducir esos efectos negativos del cambio climático e incluso revertirnos podríamos incluso ser como estar encaminados hacia hacer potencias mundiales en términos de desarrollo económico también estamos hablando de que podemos empezar a crear nuevos instrumentos financieros en los que esa reversión que le estamos dando al cambio climático a nivel mundial e incluso en términos alimentarios y producción de alimentación de comida para el resto del mundo creería que podría verse también como esa perspectiva como lo analizas ahí comparto plenamente no soy experto en esa materia pero pues digamos así el conocimiento general que uno tiene sobre esto y la intuición le dice absolutamente estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar solamente haría un como dicen en inglés un caveat y es que no cantemos victoria sobre nuestra condición de potencia en materia de biodiversidad porque esa es la situación presente y al tiempo que somos una gran potencia en biodiversidad yo creo que lo que uno lee sobre esta materia es que somos potencia actual pero tenemos una fragilidad no despreciable y la estamos ya empezando a vivir la mayor parte del agua que atiende sobre todo las grandes ciudades en Colombia es agua que en buena medida viene de los páramos de pronto Medellín tiene una condición un poquito más favorable en esa materia Antioquia tiene una condición más favorable en esa materia pero pienso en ciudades como Bogotá pienso ni que decir en Santa Marta en fin en Cali ocurre un poco lo mismo y es que el agua viene de los páramos y resulta que los páramos están sufriendo las afectaciones del cambio climático a una velocidad mucho más acelerada que el promedio del resto del país entonces hay ahí una fragilidad muy grande por lo cual como conclusión en lo último que usted señala evidentemente si hay una movilización de las finanzas nacionales e internacionales en la dirección de apoyar países con la biodiversidad que tiene Colombia y las señales de mercado adecuada para países como esto que en última instancia son un pulmón para el mundo ni que decir en la Amazonía etcétera etcétera pues podemos hacer una contribución no solamente para el país sino para el mundo porque es que la Amazonía hay que pensarlo en términos digámoslo así de un mundo interconectado no es solo Brasil solo Colombia Perú no son un pulmón del mundo y del cual depende una cantidad de corrientes de aire a nivel mundial corrientes de humedad a nivel mundial etcétera etcétera que uno dice si hay realmente muchos argumentos para decir debemos canalizar finanzas en apoyar la conservación de la Amazonía la conservación de los páramos etcétera etcétera pero pues ustedes saben más de eso creo que los mercados están subdesarrollados y siendo muy bonito pensar en esa dirección yo no canto victoria y sobre todo no canto victoria porque es que lo otro que la literatura le dice a uno sobre esto es que hay unos tipping points hay unos puntos de inflexión y si bueno cada vez estamos más cerca de los puntos de inflexión climática y algunos de esos puntos de inflexión climática pueden ser entre no reversibles o reversibles en un horizonte de tiempo demasiado largo a un costo demasiado significativo entonces lugar común el costo de la inacción es enorme y mejor dicho estamos pasados no es que empecemos el año entrante no, no es que debimos haber empezado hace rato estamos pasados y ya hay afectaciones y vuelvo afectaciones sobre un país biodiverso como Colombia y ahí está Bogotá con racionamientos de agua porque el agua nos viene de los páramos y el agua se está agotando muchas gracias muchas gracias Joaquín por su exposición la conferencia inaugural planteó que el cambio climático supone grandes desafíos económicos y financieros para Colombia en este contexto hablar de los mecanismos de financiación para enfrentarlo no es opcional sino una necesidad este panel movilización de recursos mecanismos y retos brinda la oportunidad de profundizar en los pasos esenciales para acceder a recursos de financiación climática así como en los retos y oportunidades que ello conlleva desde la perspectiva de distintos actores invitamos entonces a nuestros panelistas a subir al escenario ellos son Mauricio Sánchez emprendedor de triple impacto líder y cofundador de CIMA sociedad de beneficios e interés colectivo BIC es director bancario por 21 años en Colombia y España desde hace 5 años consultor y constructor de sueños en hábitats sostenibles para familias de bajos ingresos en municipios de Colombia a través del acompañamiento financiero y social que les permite convertirse en propietarios de sus viviendas con lo que antes eran arrendatarios ganador por Colombia del programa BBVA Momentum versión 2019 liderado por Med Community entre más de 287 empresas aspirantes participante de la versión global en Madrid España en febrero de 2020 Ana María Moncaleano ingeniera ambiental especialista en sistemas de gestión QHSE y magíster en gerencia para el desarrollo tiene más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias programas y proyectos de sostenibilidad social y ambiental para el sector público y privado y en los últimos años en finanzas sostenibles desde el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Acción coautora del libro Financias y Biodiversidad para Territorios Posibles publicado por EAFIT actualmente se desempeña como coordinadora ambiental con énfasis en finanzas para la sostenibilidad en el Fondo Acción Carolina Agudelo cuenta con 20 años de experiencia técnica y comercial en diversos sectores investigación y desarrollo en el sector educativo consultoría ambiental y manufacturero posee experiencia en diferentes países y ambientales culturales incluyendo Sur y Norteamérica y Asia Pacífico adicionalmente Carolina ha liderado la implementación de estrategias ambientales proyectos de producción más limpia evaluación financiera de proyectos energías renovables estrategia en cambio climático y estudios de impacto ambiental de proyectos minero energéticos actualmente lidera por parte de PWC la aceleradora de financiamiento climático en Colombia y la iniciativa el mercado de carbono del foro económico mundial Juan Felipe Franco será el moderador de este panel Juan Felipe lidera proyectos de acción climática y sostenibilidad urbana en Colombia y otros países de América Latina como director de Hill Consulting colabora estrechamente con entidades del gobierno nacional y local en la definición de acciones concretas y hojas de ruta para la descarbonización así como en la elaboración de planes territoriales y sectoriales de descontaminación del aire y mitigación del cambio climático estos proyectos son financiados por entidades multilaterales agencias de cooperación internacional y bancas de desarrollo Juan Felipe ha sido profesor universitario y es un investigador reconocido por MinCiencias es ingeniero con maestría y doctorado en ingeniería ambiental bienvenidos hola no funciona si bueno muchas gracias por esa por esa introducción también tan tan completa creo que tuvimos una una muy buena charla que precede a este panel y me quedaría también con algo de lo que mencionó el decano al inicio de este de este foro es ya creo que está claramente identificada la necesidad está claro que que se requiere movilización de recursos y un poco lo que queremos en esta conversación con Ana María Carolina y Mauricio es entender justamente esos recursos que están ahí disponibles a través de qué forma llegan a los proyectos cómo se movilizan a veces cuando hablamos de financiamiento climático financiamiento sostenible hay muchas conversaciones que se quedan muy arriba como en el marco de todo lo que sucede de manera internacional creo que el reto que tenemos es bajar esa conversación ya con ejemplos prácticos que han liderado cada una de las entidades a las que ustedes pertenecen entonces yo les pediría si ustedes están de acuerdo iniciar con una muy breve intervención en donde nos cuente cada uno de dónde viene por qué su entidad está relacionada con movilización de recursos sostenibles climáticos y cuál es su rol dentro de ese proceso Carolina perfecto bueno pues mucho gusto para todos Carolina Judelo trabajo en la consultora PwC y llevo pues trabajando en temas ambientales como ustedes mismos pues lo dijeron anteriormente en proyectos he tenido la oportunidad de ser desarrolladora también no aquí en Colombia en Australia entonces también conocí un poco el mundo de desarrollo también desde las epecistas entonces digamos que estoy un poco familiarizada y en PwC lidero el área de sostenibilidad y cambio climático con énfasis en la parte de cambio climático y uno de los proyectos que lidero se llama la aceleradora de financiamiento climático la aceleradora de financiamiento climático es un proyecto que es financiado por el Reino Unido por el departamento por DESNES que es el departamento de seguridad energética y CERONETO y pues son recursos de cooperación internacional y nuestra función es hacer que esto pase y que es la aceleradora el objetivo final de la aceleradora es fortalecer capacidades ese fortalecimiento de capacidades ustedes saben que estructurar un proyecto infraestructura requiere capacidades técnicas económicas financieras y muchos recursos y pues lo que hacemos desde la aceleradora más que proporcionar fondos es fortalecer las capacidades y conectar conectar con las instituciones financieras también con el gobierno el departamento nacional de planeación para que los proponentes de proyectos pues puedan acceder a esos recursos puedan estar mejor preparados y finalmente llegar a ese cierre financiero Mauricio gracias Juan muchas gracias a AFIT y a todos los asistentes por esta invitación a los compañeros de panel bueno mucho gusto Mauricio Sánchez he sido pues banquero por 21 años de la vida en Colombia y en España llevé responsabilidades de estrategia y de redes y luego pues tuve la bonita oportunidad de ser responsable del negocio de vivienda en el país en BBVA Colombia y bueno pues quizás viendo ese escenario que el maestro Joaquín nos mostraba de lo que venía para el sector financiero seguramente por eso me alejé del mundo y financiero y he decidido hace 7 años darle pues un cambio a la vida personal familiar y de impacto en la sociedad y creamos con mi esposa Cima Sociedad BIC que somos una PYME como el 98% de las empresas de nuestro país y una PYME pues que tiene un propósito claro que es la de construir y desarrollar hábitats integrales y sostenibles para las familias en concreto en un territorio que hemos elegido que es el suroeste antioqueño una conglomeración de más de 400 mil habitantes ya y que tiene pues unas grandes oportunidades de desarrollo territorial ordenado estamos ahí pues haciendo una tarea y lo que queremos hoy concretamente es mostrar una experiencia de aproximación a recursos de financiamiento combinado real y verdadera en una PYME colombiana que esperamos que sea el mensaje que hoy se lleven las personas muchas gracias gracias Mauricio Ana María gracias Juan y buenos días gracias a la de AFIT por la invitación igual a nuestros compañeros de panel mi nombre es Ana María Moncaliano ingeniera ambiental de formación con una historia muy diversa también como la de Mauricio el fondo Acción ha sido una oportunidad maravillosa el fondo se creó hace más de 20 años como una estrategia para alivio de canje de deuda con el gobierno de los Estados Unidos y en consecuencia en su mesa directiva está el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno nacional y el nombre completo es Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez Fondo Acción es nuestro nombre corto y nos ha permitido llegar a muchos territorios desarrollando proyectos con énfasis en medio ambiente comunidades y niñez que es nuestro core entre los elementos más importantes o dentro de las estrategias más importantes está además la administración del acuerdo para la conservación de los bosques tropicales que además es con TNC Conservación Internacional y WWF que nos permite también desarrollar muchos proyectos productivos con comunidades en diferentes partes del país y pues nos ha permitido esta estructura que tenemos de fondo privado ONG nos ha permitido jugar con muchos instrumentos financieros y hacer parte de la agenda climática del país desde el punto de vista de financiamiento desde el día 1 entonces ya ahorita les contamos más detalles gracias muchas gracias Ana María muy diverso y las experiencias de cada uno seguramente contribuyen al objetivo de este foro Carolina hablando ya un poquito del acelerador de financiamiento climático ¿cuáles son el tipo de iniciativas que ustedes están apoyando allí? ¿cómo las priorizan? ¿cómo garantizan? ¿qué criterios tienen para garantizar que estas iniciativas estén por ejemplo alineadas con los instrumentos de política que ya tiene el país con las metas climáticas del país? ¿puedes contarnos un poco sobre eso? Claro que sí Juan Felipe bueno la aceleradora de financiamiento climático recibe iniciativas o proyectos en diferentes sectores está la folu el sector energía transporte residuos construcción sostenible que encima fue uno de un ex alumno de la aceleradora de financiamiento climático y realmente estamos abiertos a todos aquellos proyectos que tengan un caso climático definido clave está nosotros también es parte de nuestra función ayudarlos a mejorarlos ayudarlos a elaborar sabemos que es un universo sin fin de estándares de regulaciones de taxonomías entonces parte de nuestra misión y de nuestro apoyo y ese programa de capacitación es apoyar a los proponentes de proyectos en todos esos temas hemos tenido tres ciclos desde el 2021 de esos tres ciclos hemos recibido alrededor de hecho que me acabo de olvidar tres sesenta y dos trescientos sesenta y dos propuestas de esos trescientos sesenta y dos tenemos unos criterios técnicos uno de esos criterios es también que hay muchos proyectos en Colombia en etapa de ideación claro está para que pasen de ideación a una etapa de estructuración un poco más definida en etapas de prefactibilidades o al menos factibilidades entonces hacemos un análisis y pues con diferentes personas técnicas económicas financieras para poder determinar pues cuáles son esos que vamos a acelerar desde esa parte de capacitación cierto entonces hacemos también entender que el caso climático tengan un caso climático que sea bien definido o que también tengamos el potencial de apoyarlos de esos hemos contribuido con veintiún proyectos apoyado a que estos proyectos tengan acceso a esas fuentes de financiación y de esos proyectos pues esos proyectos han tenido capitales de inversión de 762 millones de dólares entonces hemos definido es un poco complejo decir vamos por un rango de inversión o qué tipos de proyectos entonces dijimos bueno proyectos de mínimo un millón de dólares y pues realmente eso es un universo pues muy grande de ahí para adelante sin embargo pues hemos estado abiertos a proyectos que son más grandes y cada tipo de proyecto cada empresa tiene necesidades diferentes que ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son esas necesidades que hemos identificado y apoyamos pues para que ellos puedan y pues como lo que tú mencionabas en la parte de cómo contribuyen a las metas en DCIS del país pues claro está que tengan un caso climático entonces todos aquellos proyectos que colaboren con la disminución o contribuyan con la disminución de los gases de efecto invernadero pues están todos súper bienvenidos a la aceleradora y apoyamos a también a que mejoren ese caso y sea más visible también y sus cálculos y todo muchas gracias Carolina fundamental esa tarea en digamos fortalecer las capacidades para la formulación del proyecto porque por lo que nos cuentas y lo que entendemos acceder a estos recursos también requiere cumplir ciertos requisitos lineamientos y la alineación con esto pues es clave para el éxito en ese acceso y digamos una ventana o gran ventana de financiamiento que tiene muchos recursos es justamente el Fondo Verde del Clima Fondo Acción es una entidad en Colombia acreditada ante el Fondo Verde del Clima no sé si nos cuentas Ana María un poco eso qué significa y cuál es ese proceso un poco de esos recursos que están allá que pone una comunidad internacional traerlos de alguna manera a Colombia y eso bajo que a través de qué mecanismo los recibe por ejemplo el implementador del proyecto voy a procurar ser muy corta en esto el Fondo Verde para el Clima se crea con el objeto de impulsar la agenda de financiamiento climático a nivel mundial y hay un énfasis grande en los países en vías de desarrollo y con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático para ser beneficiarios de estos recursos en Colombia la primera entidad acreditada ante el Fondo Verde del Clima fue el Fondo Acción y ha sido una todo un reto y una carrera supremamente larga también el proceso de acreditación desde el momento en el que se inició duró cinco años entre los ires y venires ajustar elementos de la empresa entender cómo eran los reportes ante el fondo ante el GCF me refiero y cuáles eran como todos los elementos que esperaba el Fondo Verde para el Clima de las entidades acreditadas y eso que el Fondo Acción está acreditada para los montos más pequeños que puede otorgar el GCF y solamente para grants y para lo que se denomina Project Management a la fecha no hemos podido ejecutar el primer proyecto de ejecución directa es decir un Project Management porque los requisitos y los ajustes y los cambios en el GCF nos han implicado anualmente nuevos y nuevos cambios dentro de los perfiles de proyecto y dentro de lo que se espera y aquí casi que termino yo haciendo una primera recomendación porque todo este ejercicio tan demorado hace que la financiación de los proyectos llegue tarde frente a las necesidades que ya se manifiestan en los territorios de otra parte si hemos ejecutado varios grants principalmente dentro de lo que se denomina la ventana de readiness o preparación para el país apoyando a la autoridad nacional designada que en el caso de Colombia es el Departamento Nacional de Planeación en la generación de nuestro portafolio de proyectos nacional ante el GCF y todo lo que implica fortalecer las diferentes organizaciones pero entonces ahora que tú frente a lo que tú mencionas expresamente bajar los recursos de una organización que no es tan flexible frente a las realidades de los países es supremamente complicado porque por ejemplo nosotros no podemos mucho menos en estos tiempos que les estoy diciendo que tarda en aprobarse por ejemplo un proyecto decir exactamente con quién voy a ejecutar unos recursos en particular porque los movimientos políticos y sociales en Colombia son muy rápidos entonces yo no puedo asegurar que mañana voy a poder ejecutar con X o Y comunidad además porque no es transparente en especial si el mañana es en 5 años entonces es todo un reto nosotros hemos podido como lo menciono si adelantar recursos a través de los readiness y los son subvenciones para el país pero aún no hemos podido trabajar con el tema de Project Management esperamos en el 2028 hacer el primero empezar el primero ok ya hablaremos un poco más de ese ciclo que es largo para el que requiere la financiación ya no para una respuesta muy breve en esta ventana de preparación el monto de las donaciones es de qué tipo es muy pequeño estamos hablando creo que el más grande que hemos tenido es de 250 mil dólares porque y es la ventana más pequeña del GCF y para ponerlo claro se presenta ustedes reciben esos 250 mil y son responsables de ejecutarlos para apoyar al DNP exactamente al DNP o a las organizaciones que el DNP considere que son necesarias para cumplir la agenda climática del país muy bien Mauricio por qué encima entrar en la ventana de recursos de financiamiento sostenible de financiamiento climático que buscaban ustedes al ingresar financiar diversificar las entradas tenían otro objetivo y si en la puedes enlazar ahí esto con para ustedes ha existido alguna diferencia en esta ruta por ejemplo y una ruta de financiación convencional claro Juan ¿por qué CIMA busca la financiación combinada la financiación blanda? por una necesidad de nuestro esquema de negocios CIMA es un constructor de viviendas sociales y prioritarias en regiones en municipios apartados y en ruralidad ergo si el negocio de construcción como todos hemos visto en el último tiempo está en momentos bien retadores fíjense ustedes cómo será adicionando algunos factores de mayor desafío como es hacerlo en ruralidad y en municipios ¿cierto? entonces cuando nosotros miramos nuestro esquema de negocio decimos nosotros no podemos si somos una empresa que hacemos las cosas distinto y que queremos llegar a una población diferente y a unas regiones a unas demografías distintas nosotros no podemos tener un financiamiento convencional tenemos que tener un financiamiento combinado distinto y ahí es donde arrancamos el camino empezamos a buscar primero que todo los instrumentos de formación de capacidades como fue el haber tenido el privilegio de ser miembro de la primera corte corte del acelerador de financiamiento climático y luego el empezar a prepararnos como empresa para acceder a estos recursos y entender que hay digámoslo así unos caminos largos que hay que madurarlos y transitarlos lo comentan a María lo hemos visto con caro no es fácil acceder a los recursos de financiamiento internacional pero es una persistencia que hay que realizar pero nosotros a través de esa formación y de ese camino entendimos que también existe una Colombia de región que tenía algunas posibilidades de recursos de financiamiento y por eso nuestro caso es un caso en el que hemos logrado financiamiento blando de entidades como el IDEA del departamento de Antioquia un INFI un instituto de desarrollo como hay varios en el país pero en el caso concreto en Antioquia el IDEA que nos ha permitido ese financiamiento y ahora compartiremos también como hemos logrado integrar en ese mundo de la combinación de recursos a los municipios y también a entidades nacionales como Ministerio de Vivienda pues quisiera que se quedara como un primer mensaje en esta respuesta Juan y equipo y es hay caminos largos a acceder y bajar recursos del mundo del financiamiento internacional y hay caminos no cortos pero sí muy posibles como es buscar cómo se hace esa articulación de actores públicos y privados que en este caso también tienen que ver con nosotros los proveedores de materiales y los proveedores de financiamiento tanto públicos como privados que juntando esos esfuerzos se logra un financiamiento blando combinado digámoslo así de nivel local de un nivel posible para las pymes porque la gran discusión que también ha habido es el ticket promedio lo comentaba claro que hay veces se exige por el financiador internacional que sea demasiado grande y se puede convertir en una barrera de entrada para el pyme entonces el caso regional en el caso CIMA es cómo un pyme logra unir mecanismos públicos y privados para acceder a financiamiento hablando de ticket promedio menor y muy breve para complementar esa respuesta esto se traduce de alguna forma en algún beneficio en el usuario final de la vivienda Juan no solamente en el usuario final de la vivienda sino en la empresa que me preguntaba si existe una diferencia entre el financiamiento convencional y el verde claro que sí el financiamiento que hemos obtenido blando y combinado tanto del departamento de Antioquia de los municipios nos representa un ejercicio financiero más favorable que el financiamiento que también utilizamos del sector privado y aliados como Banco Colombia que nos acompañan pero en esa combinación logramos hacer digamos una mejor canasta de precio y luego las familias porque nuestros proyectos tienen la certificación Casa Colombia del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible reciben a través del sistema financiero que tiene establecidas las preferencias en tasa de interés para ellos de una mejor tasa o sea que el beneficio es doble Muchas gracias Mauricio muy claro Carolina en el proceso del acelerador ¿cuál es la expectativa una vez terminado el proceso digamos que estos proyectos que hacen parte del programa o del proceso accedan a recursos bajo qué mecanismos algunas donaciones créditos sostenibles créditos verdes qué mecanismos o cuáles han visto como casos de proyectos que ustedes hayan trabajado allí en alguno de los ciclos Claro que sí Juan bueno pues la aceleradora pues está abierta a que los proyectos busquen fuentes de financiación y pues el objetivo principal es que cierren financieramente su proyecto ya sea con Project Finance convencional o también con mecanismos de Blended Finance claro está pues propiciamos y lo que queremos es llegar a que estos mecanismos de finanzas combinadas en el país más orgánicamente de que estén estas alianzas público-privadas porque pues todos sabemos que todos los proponentes de proyectos están en búsqueda de fuentes de financiación en esas etapas que son de alto riesgo y pues ahí es donde viene pues como la dificultad más grande que afrontan los proponentes de proyectos pues porque no es fácil acceder a esas fuentes de financiación entonces estamos obviamente desde ese fortalecimiento de capacidades es que logren acceder cierto y puedan cerrar este tipo de acuerdos de alianzas de colaborativas también propiciamos las interacciones con otros fondos fondos de inversión o aceleradoras que tienen de hecho un modelo un poco diferente al de nosotros donde tienen fuentes de cooperación internacional y tienen digamos fondos para que puedan ayudar a financiar los proyectos hemos visto casos de éxito como el de SIGMA que lo acaba de explicar Mauricio pero también tenemos casos como UNERGY que por ejemplo cuando entró a la aceleradora había logrado conseguir recursos por un millón de dólares UNERGY tiene desarrollo de mini granjas solares y vemos que casos de éxito por ejemplo que lograron después de la aceleradora acceder a fuentes de financiación también después de la aceleradora logrando conseguir 20 millones de dólares entonces digamos que hay apertura total lo más importante es que sean modelos de negocio estructurados que tengan esa estructura sólida pues porque todos sabemos que no es fácil tampoco irse a hablar con inversionistas extranjeros donde ya les detallan los proyectos son complejos pero rápidamente deben de saber explicar sus ideas de negocio y muy concretas muy claras muy concisas que es algo que también trabajamos mucho desde la aceleradora desde ese fortalecimiento de capacidades pues para que puedan abrimos las puertas y pues ellos obviamente siguen con las conversaciones y esos tipos de modelos que logren cerrar muchas gracias a este panel le habíamos puesto mecanismos y retos cierto tú ahora mencionabas una anamaría muy importante y es ese ciclo digamos tan desalineado entre el proceso de acceso a un recurso internacional importante digamos y el desarrollo del proyecto generalmente o la necesidad para el desarrollo del proyecto en el caso del fondo verde del clima ustedes que están en las reuniones frecuentes digamos en lo que ellos llaman la junta y estas cosas ¿cuál es la recomendación? ¿qué es lo que ustedes ven que hace falta? ¿cómo romper esa inercia de esos ciclos tan desalineados entre la necesidad y la asignación del recurso? Bueno uno uno lo lo yo creo que para obtener para ser flexibles lo primero es aprender de nuestros errores y de los demás entonces hemos logrado desarrollar incluso para dentro de Colombia y con otros fondos y con otras organizaciones que son entidades acreditadas muchos espacios de lecciones aprendidas para saber cuáles son los puntos más complejos para pasar el proceso de acreditación y eventualmente para acceder a los recursos nosotros hemos tenido varios talleres con la banca de desarrollo que son los otros que han estado en el proceso de acreditación acá en Colombia tanto finagro como bancóldex y fin de ter y perdón y la fdn porque hay una expectativa muy grande entonces de hecho esa sería casi que mi segunda recomendación como hay que ser conservadores con las expectativas de lo que implica la movilización de recursos internacionales para el país en primer lugar porque no es la única fuente y o sea hay que también como abrirnos un poco el panorama pero también porque a pesar de la intención que tiene el fondo verde para el clima no ha sido tan rápida eso nosotros se lo hemos dicho en los diferentes escenarios también a ellos y muchas veces los procesos llegan a un brete pues porque nos demoramos tanto en el proceso nuevamente que ya el proyecto no tiene no es el que formulamos en un principio entonces aprender de los otros para nosotros es fundamental mantener de nuevo las expectativas conservadoras y yo tenía una más por acá y ah bueno y que el tema también en este tema de proyectos es que se depende demasiado de la información perfecta y un poco justo con la presentación que teníamos de apertura del doctor Bernal la información sobre cambio climático es tan compleja tan diversa tan difícil de levantar cuando se trata de entender cuáles son los efectos del cambio climático y de dónde viene la vulnerabilidad el primer elemento de vulnerabilidad es que no entendemos lo que está pasando y que no es tan fácil de modelar cuando hablamos del problema del deshielo de los casquetes polares y queremos además hablar del nivel del mar y queremos además hablar de la pérdida de biodiversidad y todo esto son demasiados elementos entonces esperar tener la información perfecta para que no se apruebe en un proyecto es súper difícil y es ingenuo incluso porque mañana ya la información cambia mañana hay un nuevo modelo mañana hay una nueva reunión del IPCC y nos dice mentira ya no es 1.5 grados ahora estamos en 1.8 si nos va bien entonces romper el ciclo implica que todos estemos dispuestos como a confiar también en que a todos nos interesa que esto salga bien y ahí creo que es como cada uno hace lo que el llamado su tarea y los demás tratamos de confiar también como en ese en ese elemento si yo quiero unir ahí una pregunta adicional no sé en la audiencia hay personas de empresas de pronto alguien de un gobierno territorial y escucha bueno fondo verde cuál es el proceso para ya una entidad del territorio para acceder si quisiera y te lo pregunto porque Colombia también ha sido reconocido por eso si puedes contarnos muy breve sobre bueno intentaré muy breve pero uno uno de los de los de los de los temas cuando digo ser conservadores con los con los con las expectativas y abrirnos otras oportunidades es que cuando nació el fondo verde para el clima Colombia dijo voy y voy con toda así somos ¿no? y firmamos de una y de una dijimos vamos a aportar y de una dijimos y además nos vamos a acreditar y además y además y esto es maravilloso pero los costos han sido súper altos en tiempo y en esfuerzo para el gobierno nacional y para las organizaciones privadas entonces es necesario hacer una solicitud llenar una serie de documentos esto cuesta también porque vamos a necesitar una revisión de pares permanente en diferentes momentos yo ya no recuerdo o sea el proceso ha cambiado desde que al fondo le tocó porque nosotros nos acreditamos ya en el 2018 entonces estamos es como en los procesos anuales y bianuales de reacreditación pero todo el tiempo van a solicitarnos tener unas condiciones contables y financieras muy fuertes pues como les mencionaba las otras organizaciones que han hecho parte de este proceso son la banca del segundo piso de Colombia y no ha sido un proceso fácil no ha sido nada fácil a pesar de que son las más reguladas a pesar de que son las que tienen todas las condiciones esperaría uno para entender la lógica de un fondo internacional entonces para mí lo primero es no subestimemos el proceso y desde ningún punto de vista consideraría yo que el fondo es el fondo verde para el clima es el más sencillo hay otros seamos ahorramos un poquito como nuestro panorama porque también un poco con una pregunta que hacían en el público justo ahora en la presentación las agendas seguir separando las agendas ya tampoco es tan estratégico para movilizar recursos entonces hay otros fondos y hay otros instrumentos que nos van a permitir también ser más eficientes frente a lo que necesitamos en los territorios independientemente del apellido que le pongamos a la gente gracias información mencionaste la importancia de la información ese querer tener la información perfecta y es justamente uno de los requisitos y retos Mauricio que tan preparados se sienten o se sentían ustedes como empresa pequeña del sector de la construcción de aporte social para por ejemplo en la estructuración de un proyecto demostrar un impacto en reducción de emisiones en otros beneficios en cambio climático que son requisitos para acceder a recursos de este tipo de financiamiento y empato eso un poco también con que tan preparados o que cambios han tenido que hacer en términos del modelo de gestión por ejemplo gestión administrativa gestión de sus procesos para poder alinearse con esos requerimientos gracias Juan una oportunidad de valor para compartir con los estudiantes y con los empresarios como yo diría estos tres estos tres fundamentales el primero de ellos tenemos que buscar la preparación y la formación académica y la formación digamos empresarial para poder presentarnos a las posibilidades y a las oportunidades es decir no no es posible creemos nosotros en nuestra empresa no es posible llegar a la búsqueda de la consecución de los recursos de financiamiento blando combinado de una manera improvisada se requiere preparación se requiere convicción se requiere decisión desde el liderazgo del equipo de la junta de socios de la junta directiva se requiere conciencia en el equipo humano de por qué y para qué tenemos que buscar ello porque desde el comportamiento mismo en el caso nuestro como empresa de construcción de vivienda desde el comportamiento básico que tiene el compañero que está pegando el bloqueo transformando la mezcla la mezcla de cemento que antes la hacíamos con mezcla húmeda con agua hasta hoy que ellos mismos han aprendido a través del proceso a decirnos solo usemos mezclas listas mezclas preparadas mezclas secas y que eso tiene un impacto tremendo en la huella del proceso desde esa transformación de un compañero que es el que coge el cemento para construir las viviendas hasta la convicción que tiene la junta de accionistas de por qué tenemos que ir por ahí esa alineación de cultura hay que trabajarla porque esa alineación es la que luego el financiador va y quiere y quiere observar hace dos días nosotros llevamos al máximo responsable por ejemplo de cemento sargos a Juan Esteban Calle y su equipo directivo al gerente de la idea a la gerente de Viva al vicepresidente de Bancolombia es decir personas que han confiado en nosotros fueron hace dos días a un municipio del suroeste antioqueño a presenciar el proceso de entrega de unas viviendas y nos decían hemos podido observar completo cuál es el proceso del cual nosotros como financiadores bien sea proveedores de materiales o bien sea proveedores bancarios o bien sea proveedores públicos están haciendo entonces creo que hay un mensaje profundo y es cultura primero preparación formación para acceder a los recursos para saber construir los indicadores para saber comunicar y segundo crear cultura en el equipo porque ello es fundamental y luego un mensaje final el dejarnos acompañar de los aliados nosotros hemos recorrido un camino fundamental con Camacol Antioquia con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible con Gil Consultores con la el acelerador de financiamiento climático es decir tenemos que rodearnos y meternos en el ecosistema que nos enseña por dónde es el camino que nos enseña a construir indicadores que nos enseña a poder hablar el idioma que el financiador necesita escuchar gran mensaje Mauricio Carolina en la oportunidad que ustedes han tenido a través de los tres ciclos del acelerador cuáles son esas necesidades más sentidas que han encontrado en los desarrolladores implementadores de los proyectos bueno yo creo que pues han estado un poco claras durante lo que hemos venido pues conversando con todos la etapa de desarrollo fundamental pienso que es muy importante que los proyectos tengan todo un budget de desarrollo todo un modelo de negocio bien estructurado y ahí es donde viene la necesidad donde nosotros nos enfocamos en ese fortalecimiento de capacidades en esa etapa porque esa es la etapa donde realmente hay más incertidumbre se necesitan muchísimos recursos expertos de diferente índole desde el cemento el concreto cómo funciona también obviamente los modelos de negocios los contratos estamos obviamente también no solamente en esa innovando en esa parte técnica pero también en esa parte comercial yo particularmente que desarrollé proyectos en Australia y tuve la oportunidad de trabajar con epecistas y entender los contratos porque pues obviamente uno como ingeniero es un mundo pues que no uno no ve desde la ingeniería entonces ese entendimiento de los contratos y ver de hecho ellos llevan un recorrido de ya de 20 años tratando de hacer esa transición también energética pues porque su matriz realmente es base a carbón y ver lo que se requiere como país no solamente ni siquiera como proyectos sino también como país las instituciones bancarias pues porque todo empieza a darse entonces uno de los grandes desafíos es desde los estructuradores de proyectos ese fortalecimiento de capacidades y también desde el mismo instituciones financieras digamos que todo el sistema totalmente necesita esa estructuración y esa alineación coordinación pues porque ellos se ven enfrentados a que todos les pedimos formularios diferentes procesos diferentes entonces ahí veo un gran reto la idea es tratar de articularnos para que no les quede tampoco tan difícil tanta solicitud de información diferente que estén lo más alineados posibles y pues otro reto y que también nos enfocamos en ese reto es abrir esas redes de contactos y que ellos sean visibles a las diferentes instituciones todas las instituciones tienen diferentes apetitos de proyectos se van más encaminados por proyectos de infraestructura otros por energía obviamente el monto también marca la parada entonces es fortalecerles esas redes de contactos tanto nacionales como internacionales para que puedan llegar a esa consecución gracias Carolina un complemento a eso muy breve de pronto lo mismo que le preguntaba Ana María una empresa que esté acá un desarrollador de proyectos cómo se entera del acelerador cada cuántos son las convocatorias cómo puede aspirar a participar de estos ciclos nosotros hemos tenido tres ciclos desde el 2021 son ciclos más o menos de ocho meses desde el llamado a la convocatoria posteriormente tenemos unos pues todos unos webinars de AppSkilling tenemos nuestros colaboradores que son de diversos sectores donde nos apoyan también desde no solo desde la aceleradora sino también de hecho Fondo Acción nos ha apoyado muchísimo y nos apoyan con esas diferentes capacidades y hacemos convocatoria en este momento el gobierno de Reino Unido está haciendo el CFA 2 donde está buscando seguir con fuentes de financiación nuestro objetivo final también es entender la sostenibilidad del acelerador en el tiempo pues que no dependamos de recursos de cooperación internacional para que podamos seguir apoyando entonces eso es lo que estamos haciendo ya prontamente en este momento estamos en un periodo intermedio donde seguimos como en contacto con los proponentes de proyectos también entendimiento de cómo podemos seguir articulándonos hasta que salga la nueva convocatoria de la aceleradora en el mundo pues ya que estamos en 10 países y la idea es seguir y el Reino Unido pues está con ese compromiso de seguir contribuyendo y seguir aportando y apoyando pues a los diferentes países entonces estaremos digamos a finales de este año a inicios anunciando pues que cuál es la decisión que se ha tomado bien ojalá pueda continuar ¿cómo estamos de tiempo? ¿un minuto? tres minuticos listo de pronto para que cada uno se tome un minuto y un mensaje final para el cierre de este panel de pronto a la audiencia algo que no hayamos mencionado que ustedes vean relevante sé que ustedes en fondo de acción tienen muchas muchas cosas que contar pero también han venido trabajando otros instrumentos digámoslo pues se puede llamar alternativos para el financiamiento sé que también discusiones que se han dado en versiones de este foro anterior han servido para ese trabajo entonces si de pronto nos cierras un poco con eso lo mismo le pediría a Carolina y a Mauricio para irnos con ese mensaje final perfecto bueno si realmente para mí son dos puntos dos puntos súper importantes uno es educación financiera slash proyectos slash cómo funcionan las organizaciones y no me refiero a la educación financiera en el sentido de qué tipo de crédito tiene cada una de las organizaciones sino qué tipo de financiación necesitamos según la fase en la que estamos en nuestro proyecto o negocio porque es como decía Carolina muchos de los proyectos llegan inmaduros a una instancia porque no conocen cómo funciona todo el ejercicio financiero para el negocio en el que funciona entonces yo creo que eso hace parte como de la responsabilidad desde quienes formulan o formulamos los proyectos entender para qué sirve cada cosa y en ese sentido también buscar como el blended o el project finance adecuado para cada tipo de proyecto y no perder el norte porque el proyecto es una excusa es una excusa y es un instrumento para lograr un fin pero el fin es que la gente viva bien el fin es que obtengamos unos beneficios desde el punto de vista ecosistémico social económico y financiero entonces no puede ser el fin el proyecto el proyecto es el medio entonces en la medida en la que nosotros tengamos esta visión de entender cuál es nuestro objetivo final también vamos a tener una línea de financiación mucho más clara y aquí yo quiero uno de los temas que tú me mencionas si quieren lo hablamos después en el break también es invitemos a otros actores del sector financiero entendamos para qué sirven los fondos de impacto cuál es el rol de los aseguradores y los reaseguradores en este proceso cómo funcionan los fondos de impacto los fondos catalíticos los inversores particulares porque necesitamos de todos para alcanzar las metas ¿no? Carolina bueno pues yo pienso que aquí con la oportunidad que se abre también cuando hablamos de cambio climático también hablamos de oportunidades creo que las alianzas voy a poner como ese adicional a lo que ya han dicho las alianzas son sumamente importantes las empresas también que tienen músculo financiero o las utilities que tienen también mayores músculos financieros o desarrolladores de proyectos pienso que se pueden complementar bastante y pues creo que este es un punto principal adicional a lo que ya hemos mencionado fortalecer esas alianzas muchas empresas deben poner sus estrategias de descarbonización por ejemplo tener proyectos hacer ese matchmaking entre proyectos que están buscando fondos empresas que necesitan proyectos para mitigar y creo que esas alianzas colaborativas pueden salir también financiamiento para que estos proyectos puedan ser una realidad Mauricio yo quisiera dejar el mensaje de que la búsqueda del financiamiento verde es un ejercicio tremendamente retador y tremendamente formativo pero es el ejercicio que hoy las empresas tenemos que ya estar actuando porque el discurso se acabó es clarísimo que el mundo necesita transformación y que la transformación requiere capital y ya lo que tenemos es que actuar y lo que tenemos es que prepararnos y lo que tenemos es que inyectar la ilusión en nuestros equipos de trabajo de que ya no estamos en la era en que un área de contabilidad o de finanzas de la empresa prepara unos balances y se los entrega a un banco y entonces nadie más en la organización se entera de que es un proceso de adquirir financiamiento el financiamiento verde significa que toda la organización está involucrada en cómo demostrar ese impacto social ese impacto ambiental ese impacto económico que tenemos que transferir a un financiador diciéndole cuál es el propósito superior que tenemos como empresa y qué es lo que necesitamos de ello y eso lleva a un reto de transformación mental en los actores de la empresa pero también un reto que eleva un concepto fundamental que es el de compromiso y el de reputación y el de orgullo que sienta el equipo la empresa de hacer las cosas de manera distinta es decir esto es un posgrado pero un posgrado que nos lleva a ser realmente empresarios distintos muchas gracias Carolina, Ana María Mauricio muchas gracias yo creo que aquí estaremos por si alguna consulta adicional en los otros espacios durante el día así que bienvenidos ahí a acercarse para hablar con los expertos muchas gracias agradecemos a nuestros panelistas por sus aportes la fundación conciencia es una institución sin ánimo de lucro legalmente constituida por más de 11 años la fundación viene trabajando en la formación de niños adolescentes y jóvenes del asentamiento humano la nueva Jerusalén en Bello Antioquia brindando acceso a la alimentación y abriendo espacios para la danza el teatro la percusión así como para el aprendizaje de inglés desde la universidad de AFIT hemos adelantado iniciativas para apoyar esta fundación por medio del involucramiento de estudiantes en labores de aprendizaje servicio una estrategia pedagógica que como su nombre lo indica pone el aprendizaje al servicio de la comunidad hoy nos acompañan en el campus 12 niños niñas y adolescentes si desean conocer más sobre la fundación y apoyar sus labores pueden ponerse en contacto con ellos en la pausa en los tiempos del refrigerio allí habrá un puesto para ellos ahora invitamos a todos los asistentes a tomar una pausa de 15 minutos y disfrutar de un refrigerio gracias al patrocinio de la empresa Tostadito Susanita y Postobón regresaremos a las 11 de la mañana para continuar con el diálogo entre expertos del sector con el segundo panel titulado participación del sector privado en el financiamiento climático mecanismos y retos